Resulta que una señora Una señora se va a renovar el pasaporte Se va a renovar el pasaporte de la señora Y si señora sí, tiene hijos Sí, diez hijos, le dice la señora Diez hijos, ¿y cómo se llaman? Bernardo, 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 Bernardo Bernardo, Bernardo, Bernardo y Bernardo Los diez se llaman Bernardo, ¿y por qué? Y porque es más fácil, le digo Bernardo amorfá Vienen los diez a la mesa Bernardo aquí a dormir Los diez se acuestan a dormir Bernardo a la escuela, los diez a la escuela Y escúcheme, y cuando tiene que llamar a uno un especial ¿Cómo hace? Y lo llamo por el apellido